Las autoridades en Estados Unidos confirmaron que dos personas fueron baleadas dentro de un supermercado en Brooklyn, Nueva York. El atacante entró al lugar con un arma, abrió fuego y sin más huyó de la escena. Según el Departamento de Policía de Nueva York, cerca de las 8 y 30 de la noche del domingo, un sujeto armado irrumpió en el establecimiento Awesome Food Car. Las autoridades locales confirmaron que un hombre entró al pequeño establecimiento y disparó varias veces, hiriendo un empleado de la tienda de 22 años, quien recibió un disparo en el tobillo, y una mujer de 23 años, quien recibió un balazo en la espalda. Las dos víctimas dentro del supermercado fueron de inmediato trasladadas al Brookdale University Hospital Medical Center. Al momento de su ingreso, se encontraban en condición estable, según reportó el New York Post. Por otra parte, el atacante escapó de la escena.